Carreteras y chapulines servirán para llevar materiales que se emplearán en dos proyectos constructivos en la Reserva Indígena Conte Burica, en el distrito Pavón, y cuyo costo asciende a 720 millones de colones aproximadamente. Según informó Maynor Basket, administrador del Área de Salud de la Caja Costarricense y Seguro Social en Golfito, la primera obra es una nueva edificación para el puesto de visita periódica La Peña, que se construye desde abril. Con la suma de 320 millones de colones, se dispondrá a partir de septiembre de este año de una estructura de 240 metros cuadrados más cómoda y segura para los usuarios y el personal. A este puesto de visita, el Área de Salud realiza dos giras al mes y beneficia a 350 habitantes, quienes viven en zonas aisladas y que deben caminar hasta dos días para recibir la atención médica en este lugar. Otro proyecto por desarrollar próximamente es la creación de un evais en la comunidad Alto Conte, de la Reserva Indígena Conte Burica. Se ha presupuestado alrededor de 400 millones de colones en la construcción de una edificación de 300 metros cuadrados y el equipamiento. La institución ha considerado que los servicios y la infraestructura sean culturalmente pertinentes. La obra se basa en módulos que emulan una choza indígena con figuras geométricas de la etnia respectiva. Incluye asistencia técnico-indígena para una mejor comprensión y comunicación durante la atención en la lengua nativa y un consultorio odontológico. El financiamiento deberá provenir de fondos específicos para población indígena del Plan Nacional de Desarrollo y de recursos que asigne la Gerencia e Infraestructura de la Caja. Se espera ejecutarla ahora en el 2019. El administrador explicó que este nuevo país prestará servicios de lunes a viernes y también brindará servicio a pobladores de las comunidades como Las Vegas, Los Plancitos y Santa Rosa del Cantón de Corredores, que por ubicación geográfica y acceso demorarían menos tiempo en desplazarse. En la actualidad, estas personas demoran cuatro horas para llegar a la sede de Leváis en Bellaluz.